¿Qué nos está pasando en la vida de Belinda? El lanzamiento de su disco y lo que pasó en su Instagram Al ratito se los voy a contar Además, además Peso Pluma ya tiene un sucesor ¿Y qué está pasando detrás de las puertas de la intimidad de Alex, Laura, El Tri y Kiko? Se los comentamos en un momento Enero además de ser el mes de los reyes marcos De la cuesta y del inicio del año También va a ser el marco ideal para el nuevo lanzamiento de Belinda Que viene con todo Son varios temas los que están dedicados a sus exes En donde habla de todo Y Belinda ya empezó prácticamente la promoción de este nuevo material En donde descarga toda su ira Contra Nodal, le dedica una canción Hay otro trap contra otro ex Y una buena cantidad de halagos y de elogios para su persona como mujer En este sentido del empoderamiento Y evidentemente se está dejando ir con todo La preparación de este disco no es nueva Tiene varios meses desde que justamente ella decidió Pues adoptar una compañía disquera En una negociación muy interesante y muy intensa Que hizo la mamá de Belinda justamente con la disquera Y lo que me comentan es que además de los lineamientos Que tienen muy precisos en cuanto a promoción Lo que está pidiendo la querida Belinda Pues es un poco de independencia En cuanto al lenguaje de lo que va a estar comunicando Alrededor de este disco Por primera vez en este negocio del disco de Belinda Nada más están involucados Doña Belinda Schur Belinda Peregrin, la queridísima Belinda y la disquera Que en esta ocasión prescindieron de Dana Vásquez Que es el enlace principal que tiene Belinda Con los medios de comunicación Y según lo que me comentan pues propiamente por eso Toda la promoción y toda la comunicación Que hay en torno a este proyecto Va a ser pues prácticamente hecho en estas tres bandas Lo que es una realidad es que este regreso espectacular de Belinda Viene con todo, incluso una vez más con mamá incluida Se llama Javi, es de Phoenix, Arizona Tiene 19 años y es hoy por hoy la persona Que está quitándole el trono a peso plomo Recientemente Javi está lanzando música También los tumbados desgraciadamente para muchos Este, afortunadamente para otros Pero se ha constituido ya como una de las personas Que justamente después de mucho tiempo Le está quitando los primeros lugares de popularidad A peso pluma, que tiene 24 años Una diferencia prácticamente mínima Y que pues prácticamente está enfocado En destronar al rey del corrido tumbado hoy por hoy Según lo que comentan Javi viene con todo Viene con la intención justo de crecer Pero pues no se descarta que más adelante Puedan hacer una colaboración entre peso pluma Y este chamaco que hoy por hoy se está convirtiendo La estrella de la música Por lo menos en estos últimos días Y una noticia más para que podamos dormir tranquilos Ya viene la serie de Kiko Sí, Netflix Argentina ya se enfocó En sacar y revivir a este personaje Tradicional de Carlos Villagran En donde pues prácticamente Don Carlos estará contando todas sus andanzas Y el por qué Bueno, que esto lo ha contado un chorro de veces Desde hace 40 años Y por qué dejó la serie más exitosa de televisión y comedia Que se ha producido en la historia de nuestro país De acuerdo a lo revelado por Carlos Villagran La serie de Kiko va a traer todos los secretos Que había en la vecindad del Chavo Incluyendo algunos romances Que no se dieron a conocer Otros que también están preparando una serie Son los Lora Ya han tenido varios acercamientos Y según lo que me dicen Los escritores que estarán construyendo La serie de Alex Lora y el Tri Pues prácticamente vienen con todo Que son de lo más acreditado Uno de los más importantes Y que los proyectos más recientes que han hecho Pues prácticamente han trascendido fronteras Siempre va a ser interesante saber Qué es lo que ocurre detrás De la lira de Alex Lora Qué pasa con Celia Y qué pasa con Chela Lora Cuando se cierran la puerta Si quieren más Chismecito Rico Opinen, critiquen, comenten Y búsquenme Yo soy Gil Barbera